Vamos a estar hablando ahora sobre algo que es necesario hablar, por supuesto, porque habla también del registro que tenemos de las demás, del otro, de esa otredad. Las personas con autismo, por ejemplo, no perciben los estímulos auditivos de una manera habitual. Por eso la importancia de tener en cuenta cuánto puede perjudicar el uso de la pirotecnia a las personas autistas. Para ello vamos a estar hablando con nuestra compañera Vero González, que además hay una invitada y Vero la va a presentar. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Diana? Sí, hoy estamos con Vera Vera, ella es licenciada en gestión de políticas públicas. Es una de las coordinadoras de la Red Federal de Familia Astea y también es responsable de inclusión laboral en el Ministerio de Educación de la Nación y sobre todo, bueno, es mamá de Luca, ¿no? Por eso empezaste, Vera, a trabajar en esta temática. Contanos, ¿cuál es el efecto que tiene la pirotecnia en las personas con autismo o que tienen alguna hipersensibilidad de los estímulos auditivos? Bueno, en principio decir que no todas las personas con espectro autista tienen una alteración sensorial auditiva, es un porcentaje bastante alto y si fuese igual bajo también deberíamos de atender esa necesidad, porque lo que genera es extremadamente perjudicial. Hay mucha desorientación, estrés, tienen sensación de... se abruman, intenciones de escape. Hemos tenido fallecimientos también producto de no poder controlar o no poder reconocer dónde están en ese momento, en el espacio donde están ubicados y ubicadas. Y la mayoría de las personas que tienen trastorno del espectro autista con esta alteración sensorial deciden medicarse, cuando tienen... medicarse, dormirse, o sea, pasar dormido, dormida a las fiestas. Y cuando son menores de edad los padres toman esa decisión para poder, digamos, pasar lo mejor que se pueda dentro de lo que está permitido, ¿no? Sugeridos por un pediatra o por su psiquiatra. Claro, lo que estoy... perdón, Vero, ¿no? Pero me quedé escuchándote atentamente, algo que por ahí muchos no sabían, ¿no? Esto de cómo puede afectar incluso al bienestar de las personas, ¿no? Porque la fiesta se supone que es para pasarlas en familia, poder disfrutar del encuentro, y cómo se está limitando a las personas, ¿no? Precisamente por el uso de la pirotecnia, ¿no? Que de a poco se va arrestando, pero todavía falta por hacer, ¿o no? Verás, es un camino medio largo todavía. En realidad, yo hablaba recién con Verónica, mermó bastante el uso de pirotecnia debido a varios factores. El económico siempre es el primero, pero también hay una gran conciencia de personas que no directamente tienen familiares con espectro autista, pero son vecinos o vecinas de una persona que sí. Y ante el reclamo permanente, año tras año, de ese grupo de vecinos, van tomando conciencia. No es toda la pirotecnia tampoco, sino es la de alto impacto sonoro. Por eso hemos cambiado y hemos redirigido la campaña a hablar de más luces y menos ruidos. Bien. Como una intención de no ir a las tradiciones, no ir en contra de las tradiciones populares, sino poder entender que hay muchas personas que tienen derecho, como decías vos, a pasar las fiestas sin tener que estar con audífonos o dopados. Exacto. Se han tomado distintas medidas en el país para concientizar y para, de alguna manera, ir cambiando este uso de la pirotecnia tan ruidosa. ¿Qué nos podés contar en relación a eso, ya que sos parte de una red que abarca todo el país? Bueno, que, a ver, tenemos normativa, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es una normativa que regula la fabricación, el uso, la comercialización y uso de esta pirotecnia de alto impacto sonoro. Esta normativa, como la mayoría, no tiene un seguimiento y no se puede, pero se fijan sanciones para los comerciantes, pero no hay un seguimiento. Tendría que haber, en este caso estaba destinado al Ministerio de Producción, tendría que disponer de una cuadrilla que vaya viendo si efectivamente se venden o no se venden o se compran esos productos. También etiquetar qué productos son aptos y qué productos no son aptos. Hay una serie de medidas que todavía faltan regular. Pero fue este año que salió su ley y en octubre tuvimos su reglamentación. Así que, a nivel normativo, estamos en un más o menos. O sea, muchas provincias no tienen ninguna ley que contemple esto. Y sí, hay ordenanzas municipales y provinciales, pero como hay una ley que regula y permite la pirotecnia en todas sus variables, no prospera a nivel municipal o provincial. Yendo a otro tema, vos sos responsable de inclusión laboral en el Ministerio de Educación y una de las excepciones que contempla el decreto para no rescindir contratos es el cupo laboral, para personas con discapacidad en este caso. Los cupos contempla, pero en este caso nos vamos a referir al de personas con discapacidad. ¿Cómo ves la inclusión laboral en estos últimos años en general, de todas las personas con discapacidad? Y si podés puntualizar algo en relación a las personas con autismo también. Bueno, con respecto a la inclusión laboral, falta muchísimo todavía. Entiendo que hay bastante meritocracia y es bastante capacitista la elección. Todavía, dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, quienes llegan a estar insertos en el ámbito laboral son aquellos que tienen un alto funcionamiento o pueden cumplir consignas que le puede decir cualquier persona. No hay un esquema de planificación, de teorías para quienes tienen necesidad de más ajustes razonables a la hora de desenvolverse en el ámbito laboral. Y la falta de compromiso también para que esa persona tenga, en el caso de la Administración Pública Nacional, un recorrido por la Administración Pública Nacional con todos los derechos que tiene una persona sin discapacidad, que pueda acceder a ir mejorando su nivel escalafonario, que se preparen capacitaciones adaptadas. Queda todavía mucho por hacer. Si bien hemos mejorado, particularmente lo que era el Ministerio de Educación de Nación, hemos llegado al cupo, cosa que fue mérito de mi rol en ese momento, llegar a ese cupo, pero todavía queda gente con discapacidad que no ha sido pasada lo que nosotros entendemos como planta transitoria. Así que mucho por mejorar, sobre todo entendiendo que es un derecho, el derecho del trabajo y entendiendo como un sujeto que puede aportar al trabajo. A mí me parece que es más como un como si, que con una intención concreta de entenderlo como un sujeto de derecho. ¿Y entendés que hay una incorporación de la perspectiva de género en intersección con discapacidad o todavía falta? No, falta muchísimo. Si sos mujer o si sos, tenés otra elección y aparte tenés discapacidad, estás por fuera de cualquier, todavía es mucho peor. No, me parece que falta muchísimo, sobre todo en las barreras actitudinales que siempre hablamos. Las otras son más fáciles de acomodar. Sí, sí, sí. Vera, te queremos agradecer para poder estar informados e informadas sobre una realidad que sigue sucediendo con las personas con autismo puntualmente, que hablamos de ellas hoy y de lo que falta por recorrer. Podemos dimensionar lo que todavía falta para avanzar. Y por supuesto, como siempre, la columna de Vero González. Vero, muchas gracias. No, por favor, importante recordar no utilizar pirotecnia con alto impacto sonoro en las fiestas. Gracias, chicas. Gracias, Vera. Gracias, Vero.